La Hoya Sazón Pública Estamos hablando de producción ecológica, de alimentos sanos, saludables. Darío, hablabas de que esta tecnología ancestral nuestra está vinculada a la regeneración, la reproducción de la vida permanentemente. Pero la vida viene diversa y múltiple, es decir, una de las cosas claves parecería del sostenimiento de esa tecnología, de esa capacidad de producir alimentos sanos, está en producir diversidad. Combinar cultivos, combinar semillas y no estandarizar. Cuéntanos un poco esta experiencia tecnológica de nuestros pueblos. Muy bien, creo que esa es una de las mejores alternativas que tienen los pueblos. Siempre han manejado una diversidad de cultivos, ¿no? Y esa diversidad está asociada también a una diversidad de conocimientos. Cada cultivo tiene una forma de producir, una forma de cultivar, de criar el cultivo, vamos a decir, ¿no? Entonces, al manejar una diversidad de cultivos, los hace más resilientes, si vale el término, a las familias. Porque no están dependiendo de un solo cultivo. Tienen muchas posibilidades para poder sostenerse. Y cuando tienes muchas posibilidades, eres menos vulnerable a todas las crisis. Puede ser crisis global, crisis económica, política, hasta ecológica, ¿no? Pero a eso también se asocia el manejo de pisos ecológicos, ¿no? Ustedes verán que la cosmovisión andina-amazónica, porque así debería de manejarse, andina-amazónica, es el manejar los pisos ecológicos desde la puna hasta los llanos orientales, ¿no? Esa es una estrategia de vida también. Entonces, esa estrategia de vida hoy día hemos roto, ¿no? Porque hemos dividido, hemos parcelado nuestros municipios y cada quien maneja su territorio como les parece. Antes había un manejo vertical de pisos ecológicos, ¿no? Y esto también se convierte en una estrategia, decía, porque si no manejarían estos pisos ecológicos, las familias serían un poco, tal vez, menos resilientes, vamos a decirlo así. Y de ahí que, además, este manejo de variedades, de variedades locales, están asociados también a los pisos ecológicos. No producen las mismas variedades, las mismas especies en la parte de arriba, en la parte media, en la parte de abajo. Entonces, hay una complementariedad alimentaria, vamos a decir, del trópico sacamos algunas frutas, de los valles otras frutas, maíces, cereales, de la zona andina los tubérculos. Entonces, ahí eso es una diversidad de opciones y está asociado también a una diversidad de formas de crear estas tecnologías, ¿no? Y estas formas, como verán ustedes, nuestra Constitución Política del Estado dice 36 pueblos originarios. Quiere decir que hay 36 formas de ver la vida y de reproducir la vida en el país. Por lo tanto, somos pluridiversos. Ahora, esa diversidad que se cría en la chacra, que se cría en la finca, en el chaco, permanentemente, también exige comportamientos de quien termina comprando en el mercado. Porque en el mercado genera una presión sobre nuestros productores, nuestras productoras, las familias campesinas, para cada vez estandarizar más bien sus productos. Tenemos cientos de papas, variedades de papas en la zona de los Andes, algo más de 100, creo, de maíz. Y de pronto, en los mercados se pide un solo tipo para hacer papa frita, para hacer no sé qué. Y algunas de las cosas tradicionales se van perdiendo porque también en los mercados los públicos reaccionan estandarizando el consumo. ¿Qué hacemos frente a eso, Patricia? ¿Qué experiencias hay? A mí me parece que es importante, es una cosa muy importante la que has mencionado. Es importante poder estar conscientes, todos los ciudadanos, de que dentro del modelo del agrotóxico, de la revolución verde, del uso intensivo de agroquímicos y tecnología no apropiada, además de todas las implicancias sociales que nos estamos escuchando, ha tenido la clara intención perversa de separar cada vez más al productor del consumidor. La pérdida de esa relación ha hecho que fácilmente se instalen esos modelos de explotación de nuestros recursos y por el otro lado, la falta de información de cómo están produciéndose esos alimentos en el consumidor hace que el consumidor masivamente compre cosas que viene con una propaganda intensa a través de los distintos medios de comunicación. Entonces hay un enorme trabajo para hacer con todos los consumidores, de retomar ese vínculo primero para podernos reconocer en los productores que nos ponen los alimentos sobre la mesa en forma diaria y en más del 80% de lo que comemos proviene de los pequeños productores, no de las grandes compañías. Y en ese ponernos en su lugar, reconocer su esfuerzo con un precio justo, con un precio que trate de compensar también las economías de los consumidores, que sabemos tampoco no es la mejor en nuestros países, pero también de alguna manera pueda compensar al esfuerzo pequeño del productor. Y la única manera de hacerlo es acercándolos, es acortando esa cadena, es lograr poder llevar información a ambos lados, el productor pueda acercarse y mirar a su consumidor y decirle yo te estoy vendiendo algo sano, algo bueno, y el consumidor a su vez reconocerle a él y yo reconozco esa labor. Y esas son las ferias populares que hay de productos ecológicos y en los supermercados también cada vez están entrando más porque también es cierto si queremos masificar, tenemos que cualquier familia puede encontrar en cualquier punto de venta esos productos y hay que trabajar ahí incidencia política para poder hacer que los consumidores puedan encontrar esos precios justos también en los supermercados. De alguna manera hay un esfuerzo, por ejemplo, en Ecuador, donde se da una ley para dar una cuota de participación a los pequeños productores para que entren como proveedores en las cadenas de supermercados. Pero bueno, hay otra serie de cosas que van unados a eso para poder hacer a las organizaciones de pequeños productores más viable esa inserción en los principales canales de comercialización. Pero además, por supuesto, el movimiento agroecológico en América Latina ha sido muy rico, muy diverso en encontrar, así como hablamos de diversificación productiva, la diversificación de los canales de comercialización es un punto clave y hemos sido aportantes como movimiento latinoamericano hacia África, hacia otros continentes, de cómo podemos encontrar innovaciones para poder ingresar al mercado y poder llegar a ese consumidor. Por ejemplo, también es importante que nos volvamos a reeducar en el buen sentido de la palabra que hay alimentos que tienen su estación, que no puedo generar una presión para comer lo mismo todo el año que justamente tiende a romper esa rica diversidad agrícola que nos contaba Darío. Yo quería mencionar un caso muy emblemático en Perú, por ejemplo, es muy conocido el tema de la gastronomía, nos hemos vuelto muy famosos, somos por cinco años consecutivos el mejor destino culinario gastronómico en el mundo y bueno, eso ha traído una enorme responsabilidad. Lo interesante es que los cocineros, los chefs, han comenzado a levantar la bandera de la pequeña producción ecológica, eso ha ayudado mucho en términos de incidencia política, pero ellos también comenzaron a caer, iban a la chacra de los agricultores y decir, ok, cultivas 200 variedades, ecotipos de papas, pero a mí me interesa, esta vez, si no pasaban de cinco. Entonces ahí también ha tenido que haber, no solo una familia común y silvestre, como podemos ser cualquiera de nosotros, sino también un sector aliado, que sin querer, de alguna manera, también estaba disminuyendo, influenciando para disminuir esa diversidad. Hay que reeducarnos en todos sentidos. Yo creo que todos somos consumidores, empezando por ahí, todos tenemos hoy día acceso a información, hay que buscarla, si no se tiene, hay que encontrar y todos sabemos la crisis ambiental, nos la canta todos los días del planeta y es parte de esa crisis ambiental, es parte de la agricultura convencional que contribuye entre un 30% a 40% de los gases de efecto invernadero por esa agricultura que usa insumos químicos. Entonces hay que replantearnos la forma en que vivimos. Eso quería decir, cuando decimos agricultura convencional, estamos hablando de esa agricultura que incorpora químicos fuertemente en su sistema de producción y decías, eso es responsable, al menos del 30% de la producción de los gases de efecto invernadero. Homero, eso nos devuelve otra vez al tema de la incidencia sobre las políticas, pero más allá de las políticas de Estado, nos obliga a pensar nuestro lugar como sociedades, o sea, hay que construir sociedades más políticas, que defiendan la producción ecológica, orgánica, que respeten la diversidad, pero si la sociedad al mismo tiempo no es capaz de producir diversidad, respeto a la madre tierra, la naturaleza, nos queda insuficiente. Aquí juegan un papel importantísimo los niños, educar a las nuevas generaciones, va formando esa conciencia. Entonces, pues los adultos, los que son responsables de comprar los alimentos, pues buscan los productos orgánicos, pero tenemos que trabajar con la niñez. Ellos son el futuro, y si nosotros educamos a ellos, y si ellos son consumidores conscientes, saben de dónde viene el producto, saben de la calidad del producto, lo van a buscar, y son ellos los que incentivan al consumo de alimentos sanos, y la educación que pueden recibir en torno a la conservación de nuestro medio ambiente, pues es esa forma en que podemos cambiar una sociedad. Ahora, el consumo debe ser directo, la venta de los productos del productor hacia el consumidor, hay que acercarlos lo más posible. Yo soy un productor, y mis productos los entregamos en la puerta de la casa. ¿Qué produces? Produzco frutas, como guanábana, plátano, cítricos, todo eso dentro del café, producimos café, algunos otros productos como el cardamomo, el jengibre, la cúrcuma, y todo eso en un ambiente diverso. Todo lo que produzco, yo tengo un club de consumidores, son familias, y las entregamos directamente en su casa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nopales, que es lo que comemos en México, los nopales, hay veces en que el precio del nopal está a 50 pesos mexicanos en el mercado, y yo con que me paguen 7 pesos el kilo, estoy feliz. Como productor, porque eso es mi utilidad. Lo que carece además es la intermediación. La intermediación y la temporalidad, por ejemplo, en mi región, en mi clima, pues lo produzco todo el año, entonces el precio se dispara, porque en otras zonas hay heladas, el clima adverso, etc. Entonces, producir orgánico no es caro, eso es barato. ¿De dónde exactamente eres en México? En la ciudad de Oaxaca. En el sur de México. En el sur de México. En la ciudad de Oaxaca, esas familias ven cómo uno puede ofrecer como productor un producto orgánico de calidad y de mejor precio para ellos. Entonces, ellos saben muy bien que consumir sano no es caro, simplemente es de conciencia. Don Román, usted también es productor directo en su territorio. Cuéntenos un poco qué se está haciendo ahí de producción orgánica en Caranave. Mi cooperativa es cooperativa Alto Sahama Limitada, en la cual producimos café orgánico que estamos exportando hacia Estados Unidos, Alemania, y estos últimos ya nos podían exportar a Bélgica por motivos de quemos, de plagas, enfermedades. En realidad, aparte de eso, yo produzco lo que son los plátanos, los bananos, los cítricos, y con todo eso, maíz y también un poco de hortalizas y otros productos que producen en el mismo lugar. Don Román, yo soy agricultor pequeño en la ciudad y produzco mis hortalizas en mi casa, en mi departamento, y empiezo a asociarme con gente que quiero hacer producción ecológica orgánica. ¿Cómo se afilia? ¿Cómo se encuentra con la OPEP? ¿De qué le sirve ir a ser parte de la OPEP? La OPEP asocia a todas las organizaciones asociadas, en este caso, cooperativas, asociaciones, todo eso. Y justamente la OPEP presta servicios en temas de asistencia técnica, en esta oportunidad no de manera vertical, sino de manera horizontal, porque aquí ya tiene que haber una convivencia en lo técnico y el mismo productor, que muchas veces el mismo productor es el que investiga, el que pone la mano a la masa, no es públicamente decir, entonces aquí ya no hay digamos una capacitación de manera vertical, sino de manera horizontal, conviviendo, sacando conclusiones entre el técnico y el productor. Y de esta manera también se va promoviendo lo que son los promotores de las mismas asociaciones a través de las escuelas ecológicas que se tienen lo hacemos en el trópico, lo hacemos en el valle, lo hacemos en el altiplano y de esta manera también las escuelas ecológicas familiares, no solamente en la agricultura trabaja el varón, sino que también ahí está la esposa, ahí están los hijos, y de esta manera también hay que no más trabajar en familia y esto es una horizontalidad. Si no lo incluimos a los hijos, si no lo inculcamos a los hijos y vamos a tener como lo estamos teniendo actualmente la migración campo y ciudad, entonces esos temas ya habría que ir y muchas veces de nuestros padres que nos decían usted ya no tienes que ser igual que yo, sino que tienes que estar sentado en la oficina, tienes que ser abogado, tienes que ser un doctor, pero sin embargo si todos van a ser abogados, si todos van a ser doctores, ¿quién nos los va a producir para comer? Son preguntas que tenemos que hacer, entonces como pequeños agricultores estamos en eso y como OPEP también estamos inculcando eso, que de esta manera también no haya esa migración y aparte de eso también como pequeño agricultor solamente tenemos el capital, es el suelo, si nuestro suelo vamos a ir dañando con esos pesticidas, todo lo que decida en otras palabras es muerte, entonces con eso estamos matando a los micro y macro organismos que no vemos incluso con nuestra vista y eso lo matamos y muchas veces decimos también que la vida tiene vida pero sin embargo lo ponemos eso y la estamos matando y cuando tiene vida cuando realmente estos microorganismos están activos, entonces si tenemos activos estos microorganismos entonces el suelo está apto para producir y para dar alimento a su pueblo, entonces son esos temas y del otro lado también ahí que estamos inculcando como AOP de que ya tenemos que ir cuidando lo que son los ojos de agua, los arroyos, no contaminar, entonces eso también si no vamos a tener agua ¿con qué producimos y con qué vivimos? Son preguntas que realmente tenemos que ir a reflexionar y hacernos día a día y ver digamos cómo podemos ir trabajando como decía que hay que rescatar los conocimientos ancestrales, los bioindicadores hay momentos en que también la madre naturaleza como es tan sabia nos da en cada temporada los frutos por ejemplo en tiempo de cuando llega el invierno salen los cítricos y para qué salen los cítricos los cítricos son los que protegen el tema de los desfríos entonces nos da esa vitamina C entonces son temporadas que la madre naturaleza es muy sabia y por eso también nos da estos frutos pues nos vamos quedando con ese orgullo de pequeño agricultor que nos decía don Román ese orgullo de mantenerse en el campo de producir alimentos de producir alimentos sanos de cuidar el suelo nos decía de cuidar las fuentes de agua nuestra convivencia con la madre tierra vamos a hacer una pausa en la olla agradeciendo a don Román a Homero a Patricia a Darío por compartirnos aquí en la olla a sazón pública y espérenos porque vamos a seguir hablando de este tema pero vamos a hablar con otras experiencias y de otros lugares de nuestro continente ya volvemos ¡Suscríbete!